Hola, mi nombre es Carolina y lo que más me gusta de, y voy a decir lo que más me gusta de México. Me gusta mucho la comida, principalmente los tacos, la cultura. Mi celebración favorita de México es la independencia de México. También lo que me gusta de mi México es las playas. ¿Por qué me gusta ser mexicana? A mí me gusta ser mexicana por muchos aspectos. Por ejemplo, la cultura e historia que nuestros antepasados nos dejaron es totalmente maravillosa y grandiosa. Los lugares son maravillosos, hay una de las siete maravillas del mundo aquí. La comida es totalmente exquisita y mundialmente reconocida. La gente es muy solidaria, amable con una con otra y muy emprendedora. Ser mexicana es símbolo de orgullo. Contamos con gran variedad de cultura, tradiciones, gastronomía, folclor, flora y fauna. Desde las tierras del este al oeste nos envuelve el mar, el mismo que nos cuenta historias y leyendas de mexicanos que han dejado huella, que nos inspiran a tratar a nuestros semejantes con amor sin esperar nada a cambio, mismas virtudes que se nos han adherido con la vida misma. En cada rincón de nuestro país podrás conectarte con nuestros ancestros, llenos de sabiduría, que están dispuestos a seguir inspirándonos a través de sus habitantes a ser mejores personas. México, un país colmado de libertad cultural, alegría y experiencias únicas por lo que quieran. Es momento de levantar el nombre de nuestro país, para seguir enriqueciendo nuestra persona y nuestro México. Es momento de cambiar al unísono, no podemos hacerlo así. ¡Gracias! ¡Gracias!